Las profesoras de baile de la ciudad medirán su talento y el de sus alumnas en un certamen que se celebrará durante la feria. Será el día 14 en el gran escenario del recinto. Más de 15 academias competirán para demostrar cuál es la favorita. Pero no será el único día que los vecinos podrán verlas bailar. La Semana Grande de Marbella es la semana que todas esas niñas tienen un escenario destinado para ellas desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, donde pueden estar bailando, enseñando todos sus bailes, donde todos los que quieran verlo podrán verlo totalmente gratuito en un lugar especial justo en el corazón de todas las casetas. Además, como ya saben, como se hizo el año pasado y además ha estado incluido en los pliegos de adjudicación de cada una de las casetas, han tenido más puntos todas aquellas casetas que han contado con la contratación de artistas locales y, cómo no, de las academias de baile de nuestra ciudad. Al final lo que intentamos es que cada caseta tenga un ambiente diferente, pero siempre un ambiente muy tradicional y donde siempre estén los grupos locales y donde siempre estén las academias de baile. Yo creo que es lo verdaderamente importante que cada caseta consiga un clima diferente y una actividad diferente. La iniciativa forma parte de la estrategia municipal que trata de recuperar las tradiciones más arraigadas de los festejos en honor a San Bernabé para volver a ponerlas de moda.